Un total de 52 deportistas que representarán a Oaxaca en el Encuentro Deportivo Nacional Indígena fueron abanderados ayer por la mañana por la directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva. Asimismo, se hizo entrega de los uniformes de exteriores que portarán estos atletas en la competencia. La ciudad de Campeche recibirá del 20 al 25 de octubre la octava edición del Encuentro Nacional Deportivo Indígena Campeche 2015, en la que se espera una participación de alrededor de 1.200 atletas de 19 estados de la República Mexicana, quienes competirán en cuatro disciplinas, atletismo, básquetbol, fútbol, sóccer y voleibol. Este certamen tiene como objetivo promover entre las comunidades indígenas la adopción de la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas, así como impulsar la unión, fraternidad e integración de las etnias de todo el país. Por segundo año consecutivo, el evento formará parte del Sistema Nacional de Competencias. Los estados confirmados son Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Nayarit y Yucatán, mientras que San Luis Potosí confirmará su participación en los próximos días. Para poder participar en esta ajusta, los atletas deberán contar con el aval de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quienes certificarán que el competidor es indígena a pesar de que en algunas ocasiones radican en zonas urbanas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes SPI. MBM Deportes. ESÍ. MMERACI. Gracias por ver el video.